Estamos a modo de gabinete de crisis, son las 12 y 10 de la madrugada del sábado, me vais a permitir que lo mire, 28 de mayo. ¿Y por qué nos estamos juntando? Porque acaba de perder el Sanse frente al Real Zaragoza la última jornada de la Liga Smart Bank, pero sobre todo vamos a hablar del nombre que lleva petándonos el WhatsApp, Twitter, diferentes amigos nos llaman Oye, ¿qué hay de Dominic Soboslay? Y como cada hora hay una noticia nueva, pues este vídeo se va a publicar dentro de nueve, así que veremos qué giros hay. Vamos a hablar de lo que sabemos, de quién es Dominic Soboslay y es más, vamos a ir más allá, vamos a intuir o vamos a intentar explicaros cómo encajaría un talento un poco discolo como Soboslay en la Real. Esto es 1909, la sección del equipo contra el que Soboslay fingió un penalti en el mes de febrero dentro de 90FootballClub. Empezamos. Vamos a ir primero con lo cronológico, porque a las nueve de la noche Gerard Romero, el director, editor, todo de Gijantes, ese PC, uno de los canales más importantes de Twitch en España, ha lanzado la bomba. No ha respetado ni que empezaba el Sánchez Zaragoza, porque cinco o diez minutos antes ha soltado la bomba, no solo de que a la Real le interesaba Dominic Soboslay, sino que Dominic Soboslay iba a fichar por la Real y lo iba a hacer en las próximas horas. Iba a venir este fin de semana Donosti, comentan incluso, me has dicho que has leído en redes sociales, no sé qué, de un avión que iba a venir este fin de semana, un jugador cuyo agente es el mismo que Peter Pocorni, con lo cual, si habláramos del karma, pues por habernos endiñado a Peter Pocorni, estaría bien que por compensar nos trajera a Soboslay. Minutos después del comunicado del tuit de Gerard Romero, entraba en escena Fabrizio Romano, que no suele fallar casi nunca, aunque dijo que Silva iba a la Lachi, que sabe Alonso, iba a entrar al Borussia Mönchengladbach, y decía que los agentes de Soboslay evidentemente negaban el acuerdo, por lo menos de manera inminente. Así que entramos en una fase de stand-by, después ha entrado Bill a decir o a dar más detalles, Dominic Soboslay interesa a la Real y la Real y el Leipzig lo que habrían acordado o lo que estarían negociando es una venta con opción de recompra por parte del conjunto de la Red Bull y, si no se diera esa venta, una cesión para que llegara el genio húngaro, un tío por el que, podíamos decir de aquella manera, que Jurgen Klopp perdía un poco el culo el año pasado por llevárselo al Liverpool. Pasó del Salzburgo al Leipzig porque es una promoción, como cuando en el pez de fútbol tenías o no en el filial, y la verdad es que es un pedazo de futbolista. Cuando lo he mandado a Eich, yo ni me lo creía ni me lo dejaba de creer, pero me parece una locura pensar que Dominic Soboslay puede llegar a la Real. Un matiz importante, dicen que va a ser muy caro. Bueno, puede costar unos 20 millones de euros, que son los que pagó Leipzig por él el verano pasado. Lo mismo que hizo con Sorlos, por cierto, que pagó 25 y al medio año ya lo tenía cedido por ahí. Bueno, la Real había llegado a plantearse el fichaje de Julián Álvarez, como ya hemos leído más de una ocasión, y el precio de Julián Álvarez ha sido 20 millones de euros. Así que la Real parece, y digo parece, que este año va a acometer el fichaje más caro de su historia. Hechas las presentaciones, Eich, hablamos de humo, nos lo creemos, flipamos un poquito. Bueno, Dominic Soboslay es un pepino escandaloso. Sí, bueno, teniendo en cuenta primero de todo que estamos a 28 de mayo y todo lo que salga un 28 de mayo tiene su pinta de... A ver, no es 28 de diciembre, que sería bastante peor. Sí, pero bueno, es verdad que se han anunciado salidas hace muy poquito y que la ficción realista necesita buenas noticias, necesita noticias frescas y en forma de fichajes, pero creo que es demasiado pronto todavía, 28 de mayo, como para que cualquier fichaje sea muy serio, cualquier nombre que suene sea muy serio. Es verdad que las fuentes son bastante fiables, hay un poco de contradicción, como has dicho tú. Gerard Romero decía que la Real quería hacerlo ya este fin de semana, salía luego Fabrizio Romano con su representante, que decía que todavía no había interés, obviamente, por la temporada que había hecho su jugador. Podríamos decir que Gerard Romero es un poco el Fabrizio Romano español en esta escritura, ¿no? Luego hay un tercero que dice como que no, que es un sinvergüenza, un tan yo el Cuezba, pero tampoco los hace mucho caso, porque los de provincia no se traen nada. Y luego está Bild, que también es un periódico diferente. Medio fiable. Sí, pero que, bueno, en su día dijo que Javier Martínez lo tenía hecho por el Athletic y ya vimos también lo que pasó con Javier Martínez, que se fue a Catar. Pues, bueno, todo indica que, sobre todo, la Real está apostando fuerte, que, bueno, ya comentabas, ya lo comentaba en Radio Marca, un conocido representante que la Real se estaba moviendo en términos bastante potentes. Y, bueno, pues, si Soboslai es uno de los que interesan, pues, indica que la Real quiere dar un salto de calidad, sobre todo lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Si no vas a subir a alguien del San, si vas a traer a alguien que sea alguien que marque las diferencias. Entonces, pues, traer bastante 20 millones en un tipo como Soboslai, que ahora iremos en cómo encaja y en cómo iría para el perfil de la Real dentro de los sistemas que Baraje y Manuel, que ya lo he visto con la final de temporada, ya no sé ni qué creerme para la que viene. Pero, bueno, es un fichaje que sería muy potente, bombazo absoluto. O sea, todos los que han comentado, tanto en Instagram como en Twitter, es una bomba. Es verdad que mucha gente no lo ha visto ni dos o tres partidos seguidos, pero los que hayamos podido ver bastante de él, pues, sabemos que es una joyita en bruto, un diamante en bruto de estos que si pulimos bien, te puedes gastar 20 si lo recompra él. Es que ese es el tema. Es que puede ser como Isaac, que cuando lo vendas vas a sacar 90. Y lo fichaste por 12 o 13, pues, o por 10. Que lo primero, Soboslai, es que una pierna derecha espectacular. Lo segundo que hemos aprendido de este mercado con Mbappé y con Januszay es que hasta que algo no esté firmado no podemos confirmarlo, porque Aznan Januszay tenía hecha la renovación y el otro día publicaba la noticia de Ipuzkoa, lo comentó John también en Radio Marca, no se presentó a la renovación, lo comentó John en el Real Social Cádiz, en la narración. Y Januszay quería quedarse, sí, pero estaba estirando tanto el chico que al final no se quedó. ¿Que Mbappé había un acuerdo con el Madrid? No tengo ninguna duda cuando todos los medios afines lo publican, pero acaba jugando en el PSG, con lo cual de Dominic y Soboslai pueden pasar un millón de cosas. Lo que hemos sabido es que ese vuelo de Budapest, por cierto, donde se juega la final de la UEFA Europa League el año que viene, en el campo del Estadio Nacional, de una selección que lidera, evidentemente, Soboslai. No estuvo en la Eurocopa por una lesión inoportuna a final de temporada, pero lo que me encaja sobre todo es la pieza de Bill que dice la fórmula del fichaje, es lo que decíamos. Sería un poco como la de Alexander Isaac, al final sería un win-win porque no es una cesión, es jugador de la Real, pero el Leipzig se guarda una opción preferente de recompra. Imagino que si pagas 20, el Leipzig te va a decir, bueno, pues si quiero, en dos años lo ficho por 40 o 50. En un momento en el que su valor de mercado suba a 60 o 70, si lo hace lo medianamente bien que esperamos que lo haga, pues el Leipzig tendrá una opción preferente, que es como tenía el Borussia Dortmund con Alexander Isaac. Solo que Alexander Isaac no quería volver al Borussia Dortmund, no ha querido en ningún momento y la Real, bueno, sí que pagó el año pasado 4 millones de euros, pero en teoría lo que nos decían es que bajo ningún concepto iba a volver. Un tema importante también de Bill, parece que Soboslai ha pedido salir, porque es muy bueno, sí, pero no es titular indiscutible en el Leipzig, porque nadie, salvo en Kunku, creo que es titular indiscutible en ese equipo. Hemos visto a Dani Olmos a irse de la rotación en algunos momentos, listo Angeliño, pero antes sí que es más titular. Guardiol, sí, pero porque es la apuesta, que es decir, al final son todos muy buenos, tiene 18 tíos muy buenos el Leipzig y el Salzburgo, al final lo que hacen es ir rotando. ¿Y cómo encajaría Dominic Soboslai? Pues es un tema importante, porque vendría en el 4-3-3, yo creo que jugaría en el puesto de Miqueloy Arzabal, la banda izquierda tirando para adentro y sobre todo buscando ese perfil del carril central para reventarla, porque ya os digo que tiene un cañón tremendo. Creo que en el, si no recuerdo mal, en el extremo izquierdo donde leímos hacer una Champions maravillosa con el Salzburgo el año pasado con Pachondaka, que casi se cargan al Atlético de Madrid, luego caen en un país con el Villarreal, y creo recordarle que ahí es donde la estaba petando, jugando por la izquierda, tirándose para adentro. Es un futbolista que dribla muy bien, que tiene un cañón, que es un jugador que lidera muy bien, quizás un poco díscolo, un poco de aquella manera, que lleva un añito en Leipzig y como no es titular ya quiere salir. Bueno, pues eso puede ser un poco la bandera roja que tengamos para su fichaje, ¿no? Pero ya os digo que personalmente me parecería un fichaje espectacular, aunque es muy complicado que venga. Sí, en cuanto a tema futbolístico, para que la gente de Churi Hurdi se haga una idea de cómo puede ser su fútbol o dónde puede encajar, digamos que es un perfil que viene a sustituir a Manjanos ahí por el tipo de juego que tiene. Es un jugador que, a priori, parte desde dentro, que ha sido siempre un interior media punta, que ha creado muy bien por dentro, que puede venir a recoger balón y a partir de ahí crear, pero es verdad que también le gusta mucho caer, sobre todo a la banda izquierda, desde el centro caer a la banda izquierda para partir de la banda izquierda intentar salirse hacia adentro, intentar meter pases, filtrar pases, en uno para uno también tiene, muy buen uno para uno y tiene un golpeo exquisito, pues para el balón parado y para esos recortes hacia adentro y disparo en una tesitura en la que Ander Barrenechea y Miquel Oyarzabal a priori hasta, sobre todo Miquel un poquito más lejano y Ander Barrenechea entre que entra en pretemporada, no entra y se pone en forma, nos vamos a ir prácticamente a septiembre, octubre, que ya sabemos que va... Sería un perfil Barrenechea, pero superior, quiero decir, un diestro que juega por la izquierda y que dribla muy bien y le pega muy bien al balón. Sí, como es que es como Yannou, Yannou es un zurdo que bien va mejor por la derecha, que puede entrar por dentro y puede combinar bien por dentro, ya hemos visto en el 3-4-4 en rombo que puede suplir tranquilamente a Silva en esa punta del rombo y Sobosla y Aria prácticamente lo mismo, sería un jugador que en el 4-4 en rombo sería para moverse en esa posición de Silva en ese media punteo detrás de los dos delanteros cayendo muy bien las zonas de las espaldas de los medios centros de rivales y en el 4-3-3 a priori también podría partir desde dentro porque tiene calidad para poder crear, pero tirarse un poquito más a banda izquierda para que se van de izquierda creemos como hacía Yannou, dar el balón de espaldas, girarse, regatear, buscar por dentro, buscar combinar con sus compañeros y luego tiene muy buena llegada, algo que no tenía Yannou, que sí que tiene Sobosla y que tiene muy buena llegada de segunda línea, que ahora ya hace los datos que te los he pasado creo que un poquito antes, ha hecho una, pasar su primera temporada y para no jugar tan titular, ha hecho una buena cifra de goles que no ha hecho Yannou, creo que ninguna temporada en la real, en global, en global sí, pero en una temporada completa creo que Yannou no ha llegado a esas cifras y Soboslai tiene ese olfato, tampoco vamos a decir que es un goleador, pero bueno, tiene ese olfato de gole, que no tenía Yannou, Yannou pues podía tener muchas cosas, pero no tenía ese alma de killer o de llegar de segunda línea, que lo vimos una vez solo contra Villadolid, metido en cabeza, pero una jugada como esa es lo que más repite Soboslai es eso, aparecer por líneas que no se esperan los rivales y sorprender y llegar muy bien a esa línea y hacer goles. Sí, los datos de Soboslai que me has pasado, 44 partidos, 10 goles, 9 asistencias, 0,83 asistencias o goles por 90 minutos, significa que prácticamente ha dado un gol o una asistencia, ha marcado un gol o ha dado una asistencia cada partido que ha jugado, 0,32 asistencias por 90 minutos que es el dato más alto de un Sub-21 en las cinco grandes ligas y el segundo jugador Sub-21 con más pases clave en la Bundesliga cada 90 minutos, son 2,45. Este dato no me gusta mucho porque al final esos datos por 90 minutos, si tú has jugado 30 y has hecho uno, pues evidentemente se multiplica por 3 y es un 3, que es lo que hacían en Athletic con Nico Williams, es el jugador que por 90 minutos más regates hace de los Sub-21 del mundo, ya bueno, pero es que si juegas 60 minutos o 50 minutos no es lo mismo. Esta ha sido la primera temporada de Dominic Sobos Live para que veas el nivel de las fuentes son las 12 y 22 y me acaban de decir graba pensando que no viene porque es muy difícil y que venga, porque no va a venir, así que seguimos cada minuto actualizando lo que puede pasar, pero no sé si quieres decir algo más, tampoco vamos a eternizarnos, creo que esta semana toca hacer un vídeo ordenando todo lo que ha sonado porque me ha acabado la temporada hace cinco días de manera literal y ya hemos visto que ha sonado Usema Warr, jugador del Lyon, hemos visto que está sonando Sobos Live, y hemos visto que Portus suena para el Valencia y cualquier nombre que veáis que suena para el Betis va a sonar para la Real, con lo cual podéis ir mirando, buscando los nombres del Betis, Beyeri no va ni a la Real evidentemente porque es jugador que él siempre ha dicho desde pequeñitos del Betis, por cierto, me han dicho que repito mucho evidentemente que hay gente que se pimpla viendo nuestros vídeos así que lógicamente o esperadamente claro pues vamos a hacer un vídeo porque hay muchos nombres ya y los que faltan por venir porque estamos en la primera semana lo he dicho la Real se ha cargado a Yanus hay un tema que jugaba a favor de los Obos Live y es que hay Nations League y la Real lo quería cerrar antes de la Liga de las Naciones porque se va con Hungría parece que el modus operandi era claro era como el vídeo de Silva de anunciarlo cuando ya está o el vídeo de Diego Rico que lo puso el diario Vasco un sábado y el domingo por la tarde está dando Nosti o lo puedas durar porque me lo crucé yo por la calle Mati y Ryan lo mismo así que igual mañana es un día o el fin de semana es un día para estar en el Costa Vasca viendo a ver qué coches llegan por si acaso o la Policlínica o la Policlínica donde el año pasado viene a Peter Pocorni llegar porque te dijeron hay un tío ahí fichado bueno pues Peter Pocorni amigo personal de Dominic somos Live la verdad que nos hemos venido a la nueva tele le podemos haber preguntado oye Peter sabes algo de Dominic te vienes te vienes dile que se venga venga va tú te quedas en el filial pero el que es bueno que juegue en el primer equipo así que bueno pues nada si quieres lo dejamos aquí sí decirlo que es pues lo que he dicho al principio que suena un poquito un poquito a humo del bueno pero bueno lo que es lo que es importante es que la Real está apuntando en esos tiros está apuntando alto para atraer cosas diferenciales a la plantilla ya lo dijo y Manol que pues lo que había que si queremos seguir en esta exigencia de Europa había que tener jugadores a la altura de esta exigencia y bueno pues obviamente Dominic Sobos Live pues que ya lo hemos ya lo hemos explicado un poquito todo pero bueno simplemente queríamos hacer un vídeo donde viera la gente qué tipo de jugadores que le conociera un poquito más para todos aquellos que no lo hayan visto jugar y que quieran tener un pequeño no sé análisis del jugador pues lo traeríamos y cómo encajaría en una Real en S4-4-2 en Roma en S4-3-3 o en S4-2-3-1 me da igual como lo quieras llamar pero bueno dónde podría encajar y dónde podría ser determinante en una Real que la temporada que viene necesita un plus porque los equipos se van igualando mucho en la liga al igual que pasa en otras ligas en esta pues con el tema del CVC se está potenciando pues renovaciones que antes no se podían dar de posibles mejoras de muchos contratos y demás entonces pues la liga se iguala y la Real tiene que dar ese saltito si quiere seguir entrando en Europa de forma continuada y pues Osly sería una de las piezas importantes para ello si iba a decir yo algo y no me acuerdo de qué era así que lo dejamos aquí que le den like que se suscriban yo el lunes vuelvo en mi retiro espiritual y ya estaré para lo que va a bajar ¿seguro? ¿estás convencido de ello? sí, segurísimo hombre porque el lunes el lunes a la mañana trabajo o sea que si no voy el lunes tú me irás pues nada siga ahí en el en el retiro espiritual y nos vemos el lunes que nos siga la gente que nos digan lo que piensan de Dominic Soboslay vamos a poner los tuits de Gerard Romero de Fabrizio Romano y de Ion aquí abajo para que la gente los vea y nada de like que se suscriban que da augur